Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola 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 Bien, señores, bienvenido esta vez Dentro de breves momentos Ya estará en el escenario Una de grandes artistas Se llama Giovanna Palacios Felicidades para ella En nombre de los carguntes O de los rojos, por favor Dentro de breves momentos Se me estará Giovanna Palacios en el escenario Hay que listarlas, hay que listarlas en las parejitas Nos dice... Palabras, palabras, palabras Palabras Una vez más Nuestro grupo y los grandes organizadores Además que ya... ¿Cuántas tardes? No me parece que están presentes Paquio, por favor, un poquito Se presenta Giovanna Palacios Aquí en Suso En la fiesta tradicional En el momento pues No pensaba pues Vamos a ganar el caldo Bravo, bravo Una vez más a nombre Para todos Yo quisiera que todos los paisanos Están presentes indications Están presentes Sigurados Están presentes Tengo las cosas Caminas Experiencias 관rales En el momento de la 've Est千 Interggak j ¡Susso! ¡Susso! ¡Guanchaquito! ¡Guanchaquito, dirigida para adelante! ¡Guanchaquito! ¡Buen Chacito! ¡Bueno, buen Chacito! ¡Buen Chacito! Un artista muy especial que llega desde lejos, primera vez quizás a Suso, al son de la orquesta fanclórica. Somos excelentes, Rayo Cucho por supuesto, felicidades para ellos. Ahora sí, vamos a tener el honor de presentarles a la gran cantante Giovanna Palacios, primera vez quizás acá en Suso. Ahora sí, se viene a Ana. A ver si estamos listos y prestos. Presentamos a la gran artista Giovanna Palacios, en Suso. ¡Buen Chacito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guaya Quispe! ¿Dónde estás? ¿Que no te veo, Juan de Quispe? ¡Ya lo vi, ya! ¡Está el fondo! La señora Yolanda Kondori ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡La Jamele Solor, Sanoclaras! ¡Que sí! Pero ustedes con mucho cariño ¡Ay, Dios mío! 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 ¡A la hora de volver! ¡Ay, Dios mío! ¡Mayordoma! ¡Yo la recogar! ¡Y por favor, me olviden para la Rockiste! ¡Y hoy se despega el pueblo! Porque yo si se perdí, te juro que se perdí Si se perdí yo, no me importa, no me importa Porque yo si se perdí, te juro que se perdí Si se perdí yo, no me importa 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 ¡Dame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estamos, Antonia Mariluz y CarveDCurgas ¡Es escucha patrino! Saco el arco saco el arco